Por su parte, el candidato a la gobernación del Valle, Álvaro López Gil, invitó a los conservadores a apoyarse en su aspiración. Muy importante como lo manifesté porque de todas maneras, al recibir el aval del Partido Conservador, al recibir esa confianza y sabiendo que Tuluá también es una ciudad de muchas oportunidades, es un cruce de caminos, desde la gobernación del Valle del Cauca voy a apoyar a Jorge Alberto Castaño, más como candidato por el Partido Conservador. Yo invito a Jorge para que busquemos hacer las alianzas con los demás partidos, con los demás grupos y podamos tener consolidado este triunfo y así buscar que el Departamento del Valle del Cauca, que es una tierra de oportunidades, sea la número uno de Colombia. ¿Puedes conificar los votos de los conservadores aquí en Tuluá con una sola cantidad? Ningún partido gana solo, todo partido tiene que salir a buscar las alianzas, los amigos. Lo que ha dicho Jorge Alberto me parece que es muy claro. Él recibe el partido, él recibe el aval de un partido, la confianza, pero él sale también a buscar sus grupos, la misma gente del partido. El Partido Conservador aquí hace muchos años unidos podría estar en los 11, 12 mil votos. Pero no ganamos solamente con el partido, hay que salir a buscar los demás grupos y las demás alianzas para poder llegar a la alcaldía de Tuluá y lo mismo que a la gobernación del Valle del Cauca. Doctor Álvaro López, terminando su discurso usted dijo que no tenía delito, no entendimos el mensaje, ¿a qué se refería? No, simplemente alguien me preguntaba al comienzo que cómo andaba yo en los temas del aval. Cuando uno recibe un aval es porque ha recibido la confianza. Un aval pasa por la ventanilla única del Ministerio del Interior y le revisan a uno si tiene delitos o no tiene delitos. Entonces lo que yo quise terminar diciendo es que yo puedo tener defectos pero no tenemos delitos. Gracias.